Ahora vamos a también a llamar a Luciano de Alessandro para hacer un fuerte aplauso para que, oigan, usted salió muy mujeriego, oiga, nos quedamos así todos preocupados. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Pobrecito. Y bueno, Mark Thatcher, adelante. ¡No, no, no! Les oigo el aplauso. Y Majida Isa, nuestra protagonista. Bueno, primero que nada, felicidades a todos, wow. Perdón, perdón, es que tú me está incomodito. Están dejando el agüita. No, no, dice, ¿quieren del agüita que ataranta, creo? ¡Bueno! Porque yo sí, es lo único que me hacía falta, el tequilita o algo, porque qué emociones. Qué emociones fuertes. ¿Cómo te sientes en este personaje? Háblame, a ver, o sea, ¿qué pasa por tu mente? Es el primer episodio. ¿Qué pasa por tu mente? Tantas cosas, para mí eso ha sido un regalo volver a Telemundo con esta serie, una serie tan bien escrita, tan bien estructurada, tan profunda, basada en hechos reales, con un elenco increíble, unos niveles de producción espectaculares, un crew tan diverso, porque todos somos tan distintos. Venimos de tantos lados distintos, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, todos trabajando como con un propósito, el propósito es esta nueva superserie de Telemundo, que es tan distinta a todas las que han contado. Telemundo decide contar una historia diferente, desde el otro lado de la moneda, una historia de los que creen en la justicia, de los que se levantan todos los días y quieren hacer algo mejor por su mundo, por su micromundo y en el caso de nuestros personajes, por un país o por un buen propósito. Para mí es un honor contar una historia de una mujer desde todos sus ángulos, una mujer como profesional, como esposa, como madre, con sus retos, sus miedos y sus inseguridades. Es una heroína, sí, es una mujer fuerte, sí. Y muy actual, una mujer actual, creo que sí es el secreto de las series que está sacando Telemundo, porque hablan de la mujer actual, la que trabaja, la madre casa, y le da un realismo, y tú le das una magia al personaje increíble, de verdad. Muchas gracias. De verdad que estoy muy impresionada y creo que va a ser un exitazo. Amén. Gracias. ¿Cómo llegó a ti el personaje? Yo estaba en México terminando La Guzmán en ese momento cuando abrieron el casting para El Piloto. Terminé haciendo El Piloto y nos conocimos con Marc en octubre. En octubre, el año antepasado. El año antepasado. Hicimos El Piloto y unos meses después, gracias a Dios, estábamos grabando la serie. Lo que me sedujo en el momento en que llegó a mí el personaje fue precisamente una historia profunda, real, conmovedora. Y esta cosa de la mujer, la pregunta que estaba ahí como en medio de todo que me sedujo a ser este personaje es, ¿qué pasa con una mujer que es exitosa a nivel profesional? ¿Puede ser una buena mamá? ¿Puede ser una buena esposa? ¿Puede realmente balancear su tiempo entre una cosa y otra? Pues ese tema a mí me tocó el alma porque es mi realidad también en mi profesión y desde mi lado, ¿no? De hecho, estoy divorciada por hacerme esas preguntas. Fuertes declaraciones. Lo fuerte es declaraciones. Entonces, en ese momento que yo no sabía la profundidad de la historia, solamente el hecho de pensar en esa pregunta y contar la historia de una mujer así, fuerte, valiente, pero también con todos estos dilemas, me sedujo un montón. Volver a Telemundo, volver a Telemundo, además donde acababa de ser una diabla y pasarme al otro lado de la historia. Me parecía un reto increíble. Dije, bueno, vamos a ver si los televidentes de Telemundo me aceptan este otro lado. Es un reto para mí, se los debo. Así que qué bueno que me den la oportunidad de darles algo diferente y de ahora hablar de este lado. Hablar del lado de los que yo, Mayida Isa, creo que somos más los buenos. Así que para mí ha sido un placer. Y dos personajes muy diferentes al que interpretaste antes, al de ahora. Entonces, también le da una riqueza maravillosa al proyecto. Sí, le agradezco mucho a Telemundo, a Fox Tele Colombia, esa oportunidad de que confíen en mi trabajo y que me permitan hacer cosas tan diferentes. Ahora vamos a pasar contigo, Marc. Regresas a Telemundo. Bueno, drama policiaco es otra narrativa muy diferente a la que participaste, La Reina del Sur, la segunda temporada. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, a mí, desde que nos ofrecieron el piloto, creo que estábamos convencidos que lo que estaba escrito estaba bien hecho, que tenía una historia muy profunda, que podía contar una historia basada en hechos reales y no ser un documental, una docu-serie, sino una ficción, una cuestión de entretenimiento desde otro punto de vista. Porque yo siempre he dicho que esta tendencia que tenemos en el mundo del entretenimiento es una apología al desastre en muchas ocasiones, porque ya de repente mis sobrinos chiquitos quieren disfrazarse del capo. Tapado el disfraz, pero como que el contenido no. De repente no. Entonces, este nuevo riesgo que toma Telemundo de contar una historia desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la vida de los policías, de qué es lo que sacrifican, qué es lo que prometen, qué es lo que fallan en la parte humana, con tal de brindar un poquito más de seguridad para todos nosotros, porque nosotros lo hacemos muy fácil así, y decir, pues todos son de tal manera. Y creo que no deberíamos generalizar, creo que deberíamos de entender muchas veces que son también seres humanos que de repente están tratando de sobrevivir en este loco mundo, y ese riesgo es el que toma Telemundo al contar una historia que conocemos, pero completamente desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la apología del triunfo. Y entonces a mí me hizo pensar, pues, ¿cuántos policías hay por ciudadano que están tratando de mantener la calma y el orden? Entonces habría que agradecerles muchas veces, muchas veces a estos seres humanos que de repente están ahí. Cuando llegó el proyecto a ti, ¿qué pensaste? ¿En qué pensé? Es un sueño hecho realidad, porque yo desde chico, desde que de repente quizá mi subconsciente dijo, vas a ser actor en la vida. Yo veía a estos grandes actores del cine de Hollywood, que para mí son grandes actores, pero Sylvester Stallone, y Schwarzenegger, y todos estos superhéroes, seres humanos, y que cargaban miles de armas y salvaban el mundo. Y yo decía, guau, no, y estar en ese lugar, no, y estar en la vida, y boom, y explotó, no, y guau. Entonces yo decía, guau, qué buen circo, no, qué padre, qué padre ser eso. Y de repente me ofrecen esta serie, y la primera escena que tengo que hacer es esa escena del desierto, con todo ese equipo maravilloso que teníamos de stunts y de armas en ese momento, que era alucinante, para mí era de verdad un sueño hecho realidad, es como si me invitaran, ¿sabes? A Universal Studios y me dijeran, vayas, tú vas a ser el próximo que se va a aventar al agua, man. Entonces, eso. Y después, pues la posibilidad de darle a mi personaje un homenaje a mi papá. Porque todas esas cositas como que de repente a uno lo hacen sentir incómodo, ¿no? El personaje, las tenía mi papá en muchos aspectos, ¿no? Era una persona que, cuando estaba en un grupo de personas, él sacaba ciertos comentarios que me decían, ¡Dude! ¿Qué no lo han visto? Espérense, ¿verdad? Y eso era un poquito lo que hacía mi papá, que al mismo tiempo divertía mucho a la gente. Entonces, es digamos, no diplomáticamente correcto. Exactamente, pero encantador. Ya verán, ya verán, ya verán. Te digo, eso ya ustedes lo dicen. No, y ya vimos que medio te echó el ojito, ¿eh? Ya vimos, ya vimos. Ya quiero saber, ver el siguiente episodio, a ver qué pasa, porque eso se va a poner ahí como que va a ser estos tres caballos. Y, oye, te tocó el trabajo más difícil. Que te dé mi suerte. ¿Qué tal, eh? El trabajo más difícil te tocó, ¿eh? Todos guapos. Todos guapos. Ahora vamos a pasar contigo, Luciano. Bueno, ¿usted es el rico suave ahí? Sí, el, 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 no sé, o sea, o el suave. ¿Eh? Yo lo único que les puedo decir que hice un trabajo de campo. Hice un recorrido nocturno por toda Bogotá para entrar en personaje. No, no, no. No, mira, contento. Yo, yo siempre agradezco este tipo de personajes donde tú puedes manejar una cantidad de matices. Sobre todo cuando vengo a ser un personaje que era muy blanco durante mucho tiempo, dos temporadas muy largas. Hacer esto fue un regalo. Le doy la gracia a Telemundo, al Batro, al escritor, porque está de verdad esto escrito de manera maravillosa. Los directores que tuvimos, el equipo increíble, Fox Tele Colombia. Yo me divertí. Yo, esos ensayos que tuvimos como un mes, mes y medio de ensayo más o menos. Uy, lo aprovechamos al máximo. Pues obviamente, lamentándolo mucho, tuvimos pocas escenas. Nos conocemos hace muchos años. Muchos, desde Venezuela. Tuvimos poca escena, pero la poca escena la disfrutamos un montón. Viene una próxima. Sí, por ahí vienen unas cosas chéveres. Trabajar con Mayida es una delicia. La conocían, no habíamos trabajado juntos. Cada escena era un aprendizaje. Cada escena era sacarle el jugo, el provecho, la puntita a todo con los niños. Cosa difícil en este medio es trabajar con niños. Esos niños son estupendos. Siempre estaban ahí, o sea, jornadas largas, dando todo por el todo. Para mí esto fue un viaje de aprendizaje. Y ahora es la segunda vez que tenemos la oportunidad de ver el primer capítulo. Y lo gozamos otra vez y le buscamos más cosas. Lo vemos más ágil también. Creo que obviamente hay un poco de edición. Yo creo que esta es la definitiva. Nada, yo estoy contento. Y la idea con este personaje es, obviamente, ya a medida que va avanzando, es cómo no se deben hacer las cosas, ¿no? Pero defendiendo un poco a Jorge, él no es, no se hace la víctima. Él se cree, él es la víctima. Entonces, él le echa la culpa a Amalia. Como no le da cariñito, entonces, por su culpa, él se va por ahí a buscar. Eso es peligroso porque él no está casi consciente de. Él es una víctima de él, los culpables son los demás. Entonces, eso lo va a llevar a hacer, a cometer una serie de errores, de cosas horribles. Pero, por otro lado, va a crear una especie de empatía, creo yo, un poco con el público, con los niños, con cómo maneja el tema de las mujeres. Entonces, creo que es un personaje que está muy bien construido y con el apoyo de mis actores, mis compañeros y los directores, creo que se sacó un personaje, no un personaje, se sacó un proyecto maravilloso de pe a pa. Y ya descubrimos, bueno, ya vemos que eres mujeriego en la serie, pero también un exe. Pero también hemos descubierto que eres un excelente padre, porque en las escenas donde sales con los niños se ve esa relación, o sea, ese amor profundo y que amas a tu esposa, pero... Pero, sí, exacto, todo tiene su defecto, exactamente. Es el pequeño detalle. Pero eso, eso es lo que salió al personaje. Que tiene Jorge Camacho, un pequeño detallito ahí. Ah, no, de Camacho, personalito. No, pero muy, muy contento. Espero que, gracias, por supuesto, gracias por venir. Espero que les haya gustado. Y si no, mientan, por favor. No importa, no pasa nada. No, esto se hizo con mucho cariño. Este tipo de serie, sobre todo a ellos que les toca a los operativos, son secuencias muy complejas, muy largas, de muchas horas. De verdad, mi respeto, porque dentro de todo, me tocó la parte fácil. Sí, de verdad. Eran locaciones muy tranquilas, muy horarias, muy cómodas. Y los hoteles, y las suites. Y bien acompañados. Bien acompañados. Pero... Hacía mucho calor, la luz suda, se levantó el maquillaje. Bogotá y sin camisa, imagínate, ¿no? Pero a ellos les tocó, de verdad, la parte que es la esencia prácticamente de esta serie, que es la acción, les tocó, de verdad, mucho, mucho, muy respeto, porque aparte las escenas quedaron maravillosas. Que el ritmo está muy chévere. Sí, la verdad que sí. Un sueño hecho realidad. Eso, qué bonito, la verdad que es un proyecto muy... Que se ve que está hecho con mucho amor, que está bien cuidado, que Telemundo está apostando por contenido original y diferente. Y creo que eso, el público lo siente, lo palpa, y por eso es el éxito que están teniendo las series de Telemundo, ¿no? Y bueno, se va a estrenar febrero. Diez. Ya casi. Ya casi. El diez a las diez. Exacto. Nueve, diez, centro. Diez, nueve, nueve, centro. Ahora vamos a hablar contigo, Clemen. ¡Clemen! ¡Clemen! Directamente desde Eslovenia. ¿Cómo estás? ¿Hablas español? Sí, hablo español, sí. Sí, ¿verdad? Cinco idiomas. ¡Wow! Pero en la serie, ¿cuántos idiomas te toca hablar? En la serie hablo primariamente español, un poco de inglés. Creo que por ahí contamos un diez por ciento o cinco por ciento de inglés. Y, pues, te truco un poco de ruso a veces. ¡Eso! ¡Cencillito! Y esta es la primera vez que tú participas en una serie totalmente en español, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue? Cuéntame. Pues, como para el resto del elenco, eso también es un sueño hecho realidad. Pues, no sé qué decir. Si me, no sé, hace diez años a Clemen le dices que va a actuar en una serie grande de policías de acción. Y en español, pues, yo no lo creería, ¿no? Porque, no sé, tengo un camino muy interesante. Salí de Eslovenia, estudié en Nueva York, llegando a Los Ángeles. Y de allí, o sea, recibir la posibilidad de trabajar en Operación Pacífico. Y, o sea, nunca me lo imaginé. Pero hay también un momentico lindo porque, o sea, para mí, en mi corazón, un par de meses antes de recibir la oferta para la serie, yo estaba hablando con mi esposa y le dije, pues, yo sí soy actor y nos podemos convertir en todo. Pero soy una persona muy noble, muy, no sé, como se dice, cariñosa. Y le dije a mi esposa, súper vulnerable, en un momento súper vulnerable como actor, pero no creo, o sea, no creo si me van a creer ser un policía militar. Y la vida dijo, pues, tenga. Es algo muy lindo, como no sé, y el personaje, o sea, a mí, me regaló un montón de calidades, o sea, el personaje me enseñó un montón. Y, o sea, la autoestima de una persona, de un actor, trabajar en lo que amas, en la pasión, es impresionante. Y ya vimos que también estaba, también te vimos que estabas de ojito pispireto con la capitana. O sea, ya. Los tres en fila, aquí estás. O sea, es que quién no. Los huesos duro de rober esto. ¿Quién no está mintiendo? ¿Qué tal esos compañeros tan bellos que tengo yo? Las escenas de acción, sobre todo siendo mujer, el reto es todavía doble, porque, o sea, los hombres son un poquito más rudos, desde niños cuando juegan, pero que una mujer haga estas escenas con los vestuarios tan pesados, ¿no? Es que no la conoces. Ella es ruda. Para mí es muy divertido. El reto, sí, sí, claro, es un reto porque es una exigencia física, sí, cuando haces estas secuencias y tienes todo un día de grabación y repites las escenas y sigues y corres y te tiras. Claro, el nivel de cansancio es distinto. Pero a mí la parte más seductora, bonita y donde la niña chiquita que hay aquí adentro dice, qué bien, es esa, es esa, el juego constante. Y tengo muy buenos aliados en esta serie porque aquí todos los actores eran tan intensos como yo, entonces todos queríamos hacer nosotros las escenas de acción y eso se vuelve un juego. Era un juego como de niños y ahí terminábamos molidos, nos dolía todo, los pies a la cabeza, terminábamos así de camilla arrastrándonos casi, pero hacíamos las escenas y nos divertíamos tanto. Sí es exigente, creo que es igual de exigente para los hombres que para las mujeres, lo vivimos, para todos era igual de exigente. Esos trajes pesan un montón, solamente el casco real, aquí truqueamos un poquito el casco para que no pesara tanto, pero solo el casco real pesa 5 kilos. Les cuento que si yo me sentaba con ese casco así en el piso para pararme, era misión imposible. Más todo el cargamento, más estar así, los climas difíciles, trabajar tanto de noche, estar en el horario invertido de todos los demás. Sí genera una cantidad de retos, sacrificios y exigencia física, pero nosotros todos somos unos niños chiquitos, todos jugábamos y nos divertíamos y nos mojábamos y nos arrastrábamos y nos embarrábamos. Para mí fue muy divertido y me atrevería a decir, pues contradiciéndote un poquitito, que es igual de difícil para los hombres y para las mujeres realmente, porque ellos también lo sufrían de una manera distinta. Claro, pero todos jugamos, todos jugamos, todos quisimos meter todo lo que teníamos físicamente en el alma y nuestras capacidades mentales y como actores quisimos ponerlas en juego porque la historia lo merece. ¿Les dieron un tipo de capacitación para usar esas pistolas y todo? Sí, estuvimos entrenando con el Llorarius Stunts en Bogotá, un equipazo de stunts preparadísimos, muchachos que entendían perfectamente cómo están, digamos, hoy en día las reglas del combate. Entonces estaban actualizados y nos enseñaron durante un mes, un mes y cachito, desde formaciones, uso de equipo táctico, armas, combate cuerpo a cuerpo, calentamiento, desde cómo aventarnos, ¿no? Desde cómo soportar la presión de que ahí te viene la camioneta, brother. Y sí venía la camioneta. Y te dicen, no, es un conductor profesional. Pues sí, ¿y la camioneta? Y le ponen el frenito y dicen, no, 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 yo no. Y yo, no, 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 aguanta, ¿no? Y estos hombres nos enseñaron siempre a controlar ese tipo de emociones y nos enseñaron todo tipo de formaciones, de posiciones para que todo esto sea profesional, ¿no? No que se vea profesional, sino que sea profesional. Y todos los compañeros que teníamos, además de actores, eran stunts. Entonces es de verdad mucha suerte contar con una producción de este talante, con esta fuerza que tenían todos, desde dirección, arte y todo, para lograr que de repente esta camioneta venía con luces gigantescas. O sea, tú la ves, de arriba con dos lucecitas. Pero para iluminarnos a Maggi y a mí en esa noche de Bogotana, créeme, que se necesita mucha luz. Entonces venía la camioneta y venía con además, no, parecía una homer. Nosotros no veíamos nada. Sí, no, parecía una homer, pero con todo equipado y como con 40 personas encima, con pat, ¿no? Esa era una cosa muy grande. Entonces sí, se te venía como un trailer. Me decías, ¿me muevo o no me muevo? No, pues este güey me dijo que no me mueva. No, no me muevo. No, no, quédate ahí y dispara. Sí, yo disparo. Pero me muevo o no me muevo. Ahí viene la chica. Ahí viene. ¿Un desarmador? ¿Hay un desarmador? Ahí viene la chica. No, y sin frenar. No, y dispara, pam, pam, pam. No, siempre de a dos. No sé si estoy disparando de a dos o de a tres. Menos mal que estábamos cubiertos hasta acá. Sí, había una vallera. Porque si nos dieran la cara real. Sí, sí, sí. Entonces esta gente siempre nos protegió. Siempre nos puso en distancias seguras para el uso de... Pues de salvas, ¿no? De armas largas. La verdad que fue una experiencia sensacional. Y con un cuidado y como siempre en un safety zone muy especial también. Entonces estamos logrando cosas en este mundo, ¿no? Estamos entendiendo un poquito cómo se está haciendo el mainstream de todas las plataformas y de todo el streaming, ¿no? Entonces crean que desde Peacock, que es la nueva streaming de NBC, está pensando en todo este contenido latino para estar impulsando otra vez lo que es la inclusión, ¿no? Lo que somos el 80% muchas veces acá de ciudadanos que estamos yendo, viniendo, yendo, viniendo. Somos de todos los países latinos. Entonces, eso es algo increíble que hemos logrado. Y creo que también ya estamos llegando al momento del entretenimiento en donde de verdad estamos haciendo cosas que son de ensueño. Es que los capítulos que vienen de verdad son muy divertidos. Y hablando de divertidos, yo quiero preguntarte, las escenas están así muy fogosas. ¿Viene todavía más acción? A ver, cuéntanos. Dile la verdad. A ver, ande. Dile la verdad. Vienen más combates cuerpo a cuerpo. ¡Ah! ¡Clarado! Vienen unos cuantos. Pero por eso se va a meter en cada problema este señor. Sí, no, no. Espérate que yo te agarre. Espérate que yo te agarre. Te lo dices que es un combate. Sí, exacto. Sí, exacto. En algún momento. En algún momento me dará mi elección. No, digamos, Jorge, él se va a empeñar en manipular de alguna manera a Amalia, a tratar de tenerla en la casa, a tratar de mantener esa familia que en algún momento fue. Pero sencillamente ya no es. Obviamente cómo lo va a tratar de ser es el problema. Siempre va a tener a los niños por medio para manipularla. ¿Les suena conocido? Sí, es algo que sí, muchas se van a identificar, obviamente. Pero repito, yo me divertí mucho con este personaje porque dentro de él la malicia, no es que es malo porque es malo. No, no es malo. Es una persona que es... No, no es malo. Es débil, pero no es malo. No, él de verdad siempre se cree la víctima. Porque quizás... En realidad, yo quisiera decir que en realidad sí es muy buen papá. Que eso es lo que tienen los personajes de esta serie. Él es un excelente papá, sí, se está equivocando conmigo como mujer, pero hay una cantidad de dualidades en los personajes que son muy interesantes. No sabes si odiarlo o amarlo. Claro, incluso en esas escenas donde ves, o vamos a ver mejor dicho, cuando ya Amalia descubre en qué anda este señor. Sin embargo, a pesar que una mujer, ¿cómo puede recibir eso? Igual que el hombre, esa noticia. Pero esa cosa de que fuimos compañeras tanto tiempo, de que eres el papá de mis hijos, también es como una cercanía. Es como, ¿cómo trato de salvarte y que esto no se termine de ir al fondo? Pero mira lo que me estás haciendo. Y eso pasa en la vida real. O sea, nosotros sentimos, vivimos. No es un no rotundo ni un sí rotundo. Siempre uno está entre esas dos aguas. Y eso se va a ver mucho en esta escena. En toda la serie prácticamente. Pero sí, vienen muchos problemas. De hecho, el segundo capítulo. O sea, lo que viene en ese segundo capítulo. O sea, Dios mío. Aquellos que andan en estas andanzas, se les van a quitar las ganas de andar en estas andanzas. Porque lo que viene en ese segundo capítulo es de verdad... De mínimo por 15 días también, hombre. En este caso te podría costar la vida. Sí. No, pero ya no contemos porque me regañé. No tengo más y no. La gente lo tiene que ver. ¿Por qué no se deben de perder esta serie? Clement. Clement. ¿Yo? Sí, guay. Primero tú. La gente no se puede perder esta serie porque está hecho con magia. Yo siempre digo que está patrocinado por el universo de este proyecto. Todo desde el principio es magia. O sea, no hubo ningún drama, ningunos, o sea, situaciones, no sé, regresando demasiado tarde a los Estados Unidos. No hubo ningunos problemas en las fronteras, nada, nada administrativo, todo perfecto y un elenco espectacular con, de verdad, un amor y una pasión para el trabajo. Y cuando una persona hace eso, primero es contagioso y segundo al fin de ese proyecto, no sé, se siente. Y eso es, así es, o sea, yo siempre pensaba que como cambias el mundo, cambias con el amor para el trabajo que haces, para el amor y cuidando la gente alrededor. Con eso ya, ya haces más que la mayoría de gente, así que eso es el amor en el proyecto, creo que es el componente más grande. Así es. ¡He's the guy! ¡I told you he was the guy! Es verdad, es una coincidencia muy bonita, no pasa siempre. De hecho, hacía muchos años a mí no me pasaba y ustedes nos conocen a todos hace mucho. Hace muchos años a mí no me pasaba tener la coincidencia. Tener una buena historia, buen equipo detrás de cámara, buenos fotógrafos, buenos actores, buenos seres humanos además, o sea, eso es, eso es como si uno le dijera en cómo quieres trabajar, así uno aguanta cualquier cosa, jornadas de trabajo extenuantes, dificultades del día a día en el set, si eso está ahí, si estás con buenos seres humanos, aguantas todo. Y un escritor además, mágico. De ahí viene, de ahí viene, se origina esa magia, un escritor mágico que ama su historia profundamente, que quería contagiarnos de lo que él quería contar. Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de hablar con un escritor de esa manera, meterme en su cabeza. Él me preguntaba, o sea, sentarse con un escritor a hablar de los dilemas de las mujeres. Ellos somos una mayoría de equipo de hombres, poderse sentar a hablar de por qué somos machistas incluso nosotras. Y contar una historia a favor no solo de la mujer, no es una historia feminista que va a un extremo, sino una historia de la hermosa coincidencia, la hermosa convivencia, el diálogo, los matices, aceptar la diferencia que tanta falta le hace a nuestro mundo. Tener la oportunidad en un set de hablar de eso, contando una historia tan vertiginosa, yo decía esto, esto tiene que ser un regalo muy grande, es algo bueno, tuve que hacer en la vida para estar aquí hoy. Y yo les agradezco a todos, porque no hay nada como trabajar en el equipo. Nosotras a ti. Exacto. Y hay un elenco internacional. Sí, muy internacional. México, fue de las locaciones, Colombia, háblame más de esto. Esto es a las Naciones Unidas, súper interesante, de verdad, súper rico de hacer. Está Venezuela, México, Eslovenia, Ecuador, Colombia, Canadá, qué nos falta, Perú. Pues de nombres, hay nombres, en que está Julio Bracho, es gran, gran actor mexicano, está Ernesto Benjumea, Cristian Tapan. O sea, hay un, en el, algo futbolístico, se diría un trabuco, o sea, de verdad, un equipazo. Ahí, ahí, es, 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 por eso que a cada escena que se ve ahí, de verdad, se le saca, provecho, se le saca punta, porque todos son profesionales, son, son unos monstruos. Pues les, los quiero felicitar, me parece importante decir una cosita chiquitita. Esto no es una narcoserie. Y, sí, hablamos del narcotráfico, porque nuestra misión, no, sí, no, no es una narcoserie, creo que, que se usa mucho esa palabra y es, yo sé que es lo que está de moda, pero lo bonito de esta serie es que no es una narcoserie. Sí, sí contamos, nuestra misión es capturar a un narco, que es el dueño de la ruta del Pacífico, es decir, de la droga que sale de Colombia a México y a los Estados Unidos, que hoy la ruta del Pacífico es donde se genera el 60% de la droga que entra a los Estados Unidos. Es actual, es de realidad, eso pasa hoy, es moderno. Y tenemos la misión de capturar al narco, que es el guapo. Pero no estamos hablando de un narco como los que conocíamos en los años 80, 90, los que hemos contado la historia hasta ahora. Estamos hablando de un narcotráfico que ha llegado a las altas esferas. Estamos hablando de gente de cuello blanco, de políticos, de gente que maneja la economía a nivel mundial. No estamos hablando de un narco regular y normal, estamos hablando de un narco que tal vez puede dirigir un país. Que tal vez se viste de corbata todos los días y nadie tiene idea de quién puede hacer. Un narco que tal vez no tiene rostro ante el mundo y tiene todo un negocio detrás. Y hasta estudios en Harvard. Hasta estudios en Harvard, sí señor. Es importante que sepan eso, no es una narcoserie a las que estemos habituados a ver, no es una narcoserie. Esperación Pacífico es una historia que refleja la sociedad de nuestros países latinoamericanos hoy, cómo se mueve la delincuencia, la corrupción a nivel político y económico hoy. Y son personajes reales, profundos, multifacéticos además, porque todos tenemos como caras, muchas caras que tenemos que son la Mayida a nivel profesional, Mayida como pareja, Mayida como esposa, Mayida como madre. Son tantas cosas, igual el personaje de Marc, de Luciano y de Clement. Mostramos todas las caras de un ser humano en una serie de 60 capítulos con nuestros tiempos. El escritor se preocupó por darle a cada personaje un espacio para contar de qué está hecho. No es una historia de protagonistas, es una historia de verdad, ¿sabes? Como de vivir en la cabeza y en la vida de estos seres humanos maravillosos que además creen que están haciendo el bien y que aunque cometan errores son de carne y hueso. Y creo que es importante resaltar eso para las promociones de esta serie. Porque siempre me preguntan, ¿otra vez una narcoserie? No, es que esto no es una narcoserie. Esto no es una narcoserie y lo voy a defender hasta el último minuto. Y yo estoy segura que cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta de que estamos hablando. Bueno, pues un fuerte aplauso para el cast. Y recuerden, ya se estrenan. Estamos emocionados. Y felicidades de verdad por el gran trabajo. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Y recuerden, se estrena Operación Pacífico en febrero 10. Así es que tenemos una cita. Recomiéndanla, usen el hashtag. Y los invitamos a que pasemos todos a brindar y a celebrar Operación Pacífico. Y a ponerle buena energía. Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias, actores. Ahorita van a tomarse unas fotos. Ahorita vamos a pasar todos para allá.